Si usted es amante de las lluvias, le comento que tendrá que esperar para volverlas a sentir, pues a principios de esta semana está iniciando una canícula, pero se espera que a finales de la misma se vuelvan a sentir las lluvias de manera copiosa. Según el Departamento de Pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSEBUME, esta semana iniciará una canícula, producto de una influencia débil de una alta presión localizada en el norte del país. La cual ha favorecido a un ambiente más fresco. Para este principio de semana nosotros esperamos una disminución bastante considerable en lluvias debido a la presencia de la canícula. Sin embargo, esta canícula podría ser interrumpida, sería la canícula húmeda, la famosa canícula húmeda que se presenta con algunos días soleados y sin lluvias y algunos otros días con la posibilidad de lluvias, principalmente en horas de la tarde y noche, que es normal de esta época. Según el vocero de Pronósticos, Carlos Chinchilla, los primeros días de la canícula se espera una disminución de lluvias considerable, ya que por las mañanas será soleado y en las tardes estará despejado, aunque advierte que podrían darse algunos nublados parciales en los últimos días de la semana. A partir del día miércoles ya podríamos tener algunas lluvias de nuevo, siempre en horas de la tarde y noche con actividad eléctrica y las lluvias no serían siempre constantes en el área de Boca Costa, que es donde generalmente se da en esta época más constantes, y también en el área de suroccidente y el suroriente del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!